¡Ah! ¿Por qué? ¡Quítame esa c******a c******a c******a! ¿Por qué me pones un p******o perro apu? ¡Ay! ¿Por qué un p******o perro apu con una 4070Ti? ¿Por qué eres así? ¿Por qué vas a meter el rap con una c******o 4070Ti? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¡Por! ¿Por qué son así, c******a? ¡Quítame esa c******a! ¿Pero por qué ponen un c******o apu? ¡Qué le sometió la c******a perro, ya que una fusión! ¡Uaaaaaah! ¿Quién? 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 Vean cuánto daño hace, el hecho de que no les digan la verdad, güey. Es que no m****es. ¿Cuántos c******o se fueron por un c******o chapo? Porque algún c******o random se los recomendó y no les dijo todas las desventajas, güey. Esos para Full HD, 720, 4070Ti para 4K, 1440Ti. Ve el daño que te hicieron, hermano.